¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pelas arreglamos con el fotoso. Han apagado las pelas. ¡Feliz! Toma Juan, anda tú los honores. Toma Juan, pártela tú. Que a ti se te da mío. No sé qué llega. ¡Marta! Por Dios, Antonio, mi obra de arte. Mi obra de arte. ¡Nove! Yo le pongo ahí. No me gusta hacer. Porque se la he pedido. Alguienes. No te acuerdas. Me reía una guita pero no. Porque se la he chelado. Me la doli y me lo recuejaba. No me gritan yo. ¡Que te suena! 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 ¿Como no tiene el pantal corto? Esa dos rodillas, mira. ¡No! Me ha pedido. ¡Mira! ¡Mira, a menciones, chicos! ¡No! ¡Mira, a menciones! ¡Ese no debe para mí, no! ¡Ese sí! ¡Songüel! ¡Mata-Gomen! ¡Oh, Ngoc! ¡Come! ¡Gomen! ¡Gomen! ¡Apugil, come! ¡Apugil, come! ¡Ay, comételo! ¡Apugil! ¡Ay, comételo! ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! Claudia por favor, que fotogénica eres Esta sí que es guapa De una mano los te quiero, me arranque la vida, si me devuelve en tu corazón me lo doy Bueno, hay que verlo, según Dice según, padre, porque si tú comes Dice según, padre, porque si te quiero, me llame la vida, si te quiero ¡Suscríbete al canal!